Bueno, no me gusta hacer toquero... Ahí va, buena. Ahí va, buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Sigue aguantando la gracia de... ...muerda que tiene... ...esa ola, ahí el tío, ahí está echado... ...pa'lante, sí señor. Y vemos cómo es ahora, ¿no? ...que le vendí a tu vez allá. Qué buena, ¿no? Vamos a ver un salto, un salto... ...con la hora que se le hace... ...lo máximo posible... ...con la hora que se le hace... ...con la hora que se le hace... ...con la hora que se le hace... ...con esta hora... ...que vamos a estar atrás... ...una serie de cerraditas... ...y... ...y...